Este maravilloso aplauso, le damos la bienvenida a este subprograma, los vinculados. Oigan, es un placer como siempre que nos acompañan en este jueves, que ya no sabe uno qué va a hacer, ¿verdad? Frío, calor, lluvia. Ay, este clima está de locos. Así que a protegerse, porque hay muchas gripitas que se confunden con el bicho y luego los enfriamientos, etcétera, etcétera. Así que a cuidarse. Oiga, les cuento que Edgar acudió con nosotros porque dice que está enamorado de una mujer mucho menor que él. Pero el mayor problema ni siquiera es ese. Lo que pasa es que se trata de la hijastra de su hijo. Y es que cuando te enamoras de la persona incorrecta, de esa que se sale de ciertos parámetros, se dice que se trata de un amor prohibido. Pero también es, ¿qué sucede cuando la familia está involucrada en esta relación? Las cosas pueden empeorar, ¿verdad? Imagínense que de pronto usted diga, me volví yerno de mi hijo y no me perdona. No, pues yo creo que Edgar nunca se lo imaginó. Dice que está muy feliz y muy enamorado con su nuevo amor, pero tiene un gran problema. La mujer a quien ama es hijastra de su hijo Carlos. Y obviamente esto se ha convertido en un gran problema familiar. Vamos a conocer. Ok, mi gente, vamos a iniciar esta noche con todos y cada uno de ustedes, gente bonita que ya se nos... Dice, la cumbia de la joqueta voladora. Ahí está para todos en el foro. ¡Échale sabor! Esto es en el divino de la zona adiente, universo latino. ¡Échale! ¡Nuro! Para saber, pues, qué tan enterada está Susana también. Porque aunque se haya salido, mal hecho. Porque la reina nunca se mueve de su trono, ¿verdad? Pero aunque ya salió, vamos a ver qué es lo que compete en cuanto a leyes se refiere. Voy a la pausa comercial y regresando vamos a conocer a Carlos, que está súper inconforme con esta situación porque es el padrastro de Claudia, la nueva pareja de su papá, que es Edgar. No se vaya. Código QR, acuérdese, aquí está. Esperamos sus opiniones. Nunca necesito, ¿no? Un carajito o algo así. Voy a la pausa comercial y regreso para saber la respuesta. ¿En qué va a parar esto? Me imagina usted, Edgar y Claudia viviendo en la misma casa que Susana. ¿Usted permitiría todo esto? Dios mío, regreso, voy y vengo. Me preocupa Marisol y Carlos también. Ahí los leo. Por primera vez, mi querida Susana. Trato hecho. Hay que sacar el enojo, mire. Desde acá. Sí. No, desde acá. ¿Verdad? Y al guiarse. Gracias, Carlos. Seguid la vida. Seguid la vida.